¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Dónde está mi prometida? ¿Por qué salió corriendo de la iglesia? Ya viene, Jacinto, ya viene. Es una vergüenza lo que ha hecho su hija Esmeralda. Don Fentando, mire el estado de conmoción y que dejó mi hermano. Esta boda estaba acortada. No se lo olvidé. Calma, calma, señora. No pasa nada. Recordemos que Esmeralda es un poco alocada y bastante joven. Pero haré que la guardia la traiga. ¿Y habrá voz? ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Me van a trazar! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hazlado! ¡Cuártale a la maja! ¡Esmeralda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se piegane! ¡Pobre criatura! ¡Haz repar British drei porque no hay nada que me ha dicho! ¡Dejenla escapar! ¡Por favor! ¡Ni congregation le deja amar! ¡Cobardes! Ustedes, al fondo. Revisa sus barriles. ¿Cuándo no? Mi media hermana haciéndonos creer un ridículo, papá. No veo el día en que por fin salga de nuestras vidas. María Ángel, por favor, basta. Estamos hablando de tu hermana. ¡No regresen sin ella! Porre, don Jacinto, ¿a quién se le ocurre casarse con un demonio como Esmeralda Sánchez de Moncada? Ya la nubia regresa, no te preocupes. Es la última que le tolero a Esmeralda. Voy a hacer que la traigan, aunque sea por los cabellos. Ay, no pensé que iba a rogar tanto. ¿Dónde estoy? Le doy 50 reales y me ayuda a escapar. Me vas a escapar de ellos, pero no de tu destino, Esmeralda. ¿Cómo sabe mi nombre? Eso no importa, mi niña. Ay, por favor, ayúdeme a escapar. Mi padre me quiere casar con un anciano. Déjame ver. Lo que ahora parece tu desgracia te va a llevar a tu destino. No tengas miedo, mi almita. Siempre te protegerán los amigos de tu madre. ¿Mi madre? ¡Allá está! Por favor, le daré lo que sea, ayúdeme. Escúcheme, Esmeralda. Ha llegado la hora de reunirte con tu madre. ¿Mi madre? Pero si mi madre murió cuando nací. Pronto se te abrirán los ojos, vida mía. Saracalí te necesita. Tú eres la única que puede liberarla. Conserve ese medallón. Ay, no, no, señora, yo no quiero eso. No lo rechaces. Este medallón te llevará a tu destino, te llevará a Saracalí. Saracalí está loca. Suélteme, oficial, suélteme. No me pueden obligar a casarme con ese anciano. Primero muerta. Oficial, enciérreme en una mazmorra. No puedo hacer eso, señorita. Su padre no lo permitiría y usted no ha cometido ningún delito que yo sepa. ¿Ah, no? ¿Y qué le parece esto, oficial? ¿Esto no es ningún delito? Le recomiendo que me lleve a la cárcel porque primero mato a alguien o me llevan muerta antes de casarme con ese anciano que parece mi abuelo. ¡Esmeralda! Papá, si me obligas, me corto las venas. ¿Crees que puedes hacerme esto a mí? ¿Crees que puedes manchar mi reputación? Eso es lo único que te importa, tu reputación. ¿Qué te he hecho yo, papá? ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué me vendes de esta manera? ¡Shh! Obedece. Tengo derecho a casarme enamorada y no con un anciano de mente retorcida. Es el hombre más rico e influyente en España. Vivirás como una reina. Yo prefiero amar y vivir como una pordiosera. Pero claro, ese hombre te recomendó ante el rey para enviarte como gobernador a América. Por eso es que me quieres vender a él como si fuera una mercancía. Tú respetas mi voluntad, si no, la pasarás muy mal. Y, Esmeralda, sabes que no amenazo por amenazar. Si me obligas, te haré tan miserable la existencia a ese anciano que te odiará y te arruinará la vida. Me voy a hacer la mujercita más feliz del mundo, Esmeralda. Ay, Dios, Jacinto, ¿pero qué comió que tiene ese aliento? Me doy medidas de aceite de bacalao. Ya vas a ver los resultados en la luna de miel. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et inori mortis nostra, amén. Hermanos míos, ahora debéis aceptaros el uno al otro, para que nuestro Señor bendiga vuestra voluntad. Don Jacinto, Murga y Cabestreros, ¿aceptáis como única esposa a doña Esmeralda Sánchez de Moncada para respetarla y cuidarla hasta que la muerte lo separe? Di que sí, Jacinto. Di que sí, por favor. Doña Esmeralda Sánchez de Moncada, ¿aceptáis como vuestro único esposo a don Jacinto, Murga y Cabestreros para respetarlo y cuidarlo hasta que la muerte lo separe? ¿Qué le ocurre? Jacinto, ¿quiere tu vacililla, Jacinto? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, me voy! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Gracias.